Y bueno chicos, estamos en una entrevista de SoundSinMe muy especial, ya que Javier Redondo, aparte de ser amigo mío, es profesor del Máster de Ingeniería Acústica de la Universidad de Gandía y nos ha abierto sus puertas aquí mismo a la universidad, nos está enseñando aquí donde estamos, es la habitación anecoica y luego aquí al lado tenemos una habitación de reverberación. Si no me equivoco, lo estoy diciendo bien, ¿verdad Javier? Bien, bien. Y bueno, gracias por abrirnos las puertas Javi. Y de las primeras preguntas, ¿para qué sirve este espacio? ¿Por qué nos has traído aquí? ¿Por qué nos has traído aquí? Bueno, pues esto es la niña bonita que decimos de la escuela, es el laboratorio a lo mejor más espectacular, es una cámara anecoica, como bien has dicho, y es una cámara que se utiliza para hacer mediciones de directividad, sobre todo de altavoces. Es decir, lo que hacemos es poner ahí en el centro un altavoz y luego tenemos un micrófono que podemos mover con el aparato que estáis viendo por ahí atrás y con eso podemos saber cuánto sonido está siendo emitido en cada dirección, porque los altavoces, las personas, cualquier fuente de sonido emite con diferente intensidad dependiendo de la dirección. Por ejemplo, las personas emitimos 20 decibelios más hacia delante que hacia atrás. Normalmente eso no se nota porque estamos en espacios con paredes que reflejan el sonido. Aquí no. Aquí tenemos estas cuñas de un metro y pico de material blandito, poroso, en el que el sonido entra y por rozamiento viscoso al final desaparece. Aparte, tenemos un aislamiento perfecto porque no se ve aquí, pero toda la habitación, toda la estructura de la habitación está montada sobre unos amortiguadores, sobre muelles. Seis muelles enormes soportan la habitación, con lo cual nada de las vibraciones y del sonido de fuera se nos puede colar aquí dentro. Entonces estamos perfectamente aislados del exterior y además en el interior, la fuente que emita, su sonido no se va a reflejar en las paredes. ¿Es de los pocos espacios que hay en España? Hay no muchas, pero sí que hay unas cuantas. Aquí en la Comunidad Valenciana, que yo sepa, debe haber como siete cámaras anecoicas similares a esta. Mejores, peores, que yo sepa, no hay ninguna de este tamaño. ¿Qué tiene como cuántos metros tiene esto? ¿30 por 30? En total son más de 300 metros cúbicos de habitación. Bueno, creo que hay espacio para apurrir. Sí, tenemos, tenemos. Hemos visto el espacio de reverberación. Sí. Ahí te vuelves un poquito loco al decir algo. ¿Para qué se utilizan estas cámaras? Vale, el propósito de aquella cámara es bien distinto. En aquel caso, en la cámara reverberante, lo que queremos es, o lo que se pretende con la cámara, es tener un sonido que se propague en todas las direcciones posibles, que tarde mucho tiempo en desaparecer, porque todas las paredes son muy rígidas. Y entonces lo que hacemos es utilizarla para medir cuánto absorbe, por ejemplo, estos materiales. Esto es un material poroso. Aquí el sonido cuando entro, ya te he dicho, que desaparece, ¿no? Se convierte en calor. Una cosa muy curiosa. Entonces lo que hacemos en esa sala es completamente diferente. Lo que queremos es medir cuánto absorben los materiales que podemos poner aquí, o en nuestra casa, para conseguir que el sonido sea más bonito, que no reverbere tanto y que suene mejor. Perfecto. Bueno, una de las preguntas que quiero hacerte, porque en SoundSinMe vemos la afición de la alta fidelidad, los diferentes modos de escuchar música. Te quiero preguntar, estos parámetros que tenemos aquí de reverberación, o en nuestra habitación anecoica, cómo de algún modo podemos llevarlo a una sala doméstica. A nuestra casa. O a nuestra casa, vamos. Porque tienes pareja, o vives solo, o tienes vecinos. O las diferentes circunstancias de la vida. O las diferentes circunstancias de la vida que tenemos. Claro, pues si queremos oír música en casa, lo primero que nos tenemos que plantear es el aislamiento. Y claro, ahí normalmente viene el conflicto. La gente mezcla el aislamiento con el acondicionamiento. Si aquí ponemos estos materiales absorbentes, estamos haciendo que el vecino me oiga menos. Un poquito menos, pero no mucho, mucho menos. Realmente lo que tenemos que conseguir es tener un buen aislamiento para no molestar a los vecinos. Especialmente si vamos a oír música con nivel elevado, o si vamos a tocar el piano, por ejemplo. Eso puede molestar mucho a los vecinos. Y el aislamiento es una cosa muy compleja. Ahí todo cuenta. Entonces tienes que ser muy cuidadoso. Normalmente la idea es hacer un recinto dentro del recinto, haciendo dobles paredes, poniendo materiales absorbentes entre medias para que no se produzcan efectos tambor. Teniendo cuidado, por ejemplo, con los enchufes, que es una cosa que siempre está mal cuidada. Tú cuando coges en la pared y haces un agujero para meter el enchufe, lo hace el electricista, ese agujero se acaba de cargar todo el aislamiento. Por ahí se cuela todo el sonido. Entonces hay que echar ahí algún material absorbente para conseguir que vuelva a ser aislante la pared. Entonces, lo primero es tener una sala muy aislada, para no molestar a los vecinos. Y una vez que ya tenemos la sala muy aislada, que normalmente lo mejor es pedirle a un especialista en la empresa del sector que se dedique a ello para hacer el aislamiento, pues luego es meter materiales de este tipo para conseguir, lógicamente, no lo que tenemos aquí, de una reverberación cero. Eso no suena natural. Lo estaréis notando que aquí no se está cómodo. Ahora llevamos un rato, pero si tuviéramos un buen rato empezaríamos a decir, uy, me oigo el corazón, me suena raro, me estoy mareando. Eso no es natural. Eso como no es natural, no es bueno. Entonces tenemos que conseguir una absorción para que no reverbere mucho el sonido, pero sin pasarse. Aquí tenemos un 100% de absorción en una sala de casa, con tener un 20, ya está bien. Con eso suena perfecto. Si te pasas, empieza a sonar antinatural. Si te quedas corto, reverbera demasiado, entonces el sonido empieza a pegar en las paredes, se producen efectos tonales y cosas que no hacen que se pierda el buen altavoz que te hayas podido comprar, deja de sonar bonito, porque ya se ha metido una reverberación indeseada. O sea, según tu opinión, es mejor un poco tener un buen equipo, está claro. Por supuesto. Pero es mejor tener un espacio acondicionado para escuchar la música. O sea, a veces da igual el equipo que sea de mayor calidad o de menor calidad que el espacio. Hay veces con un equipo de mucha, mucha, mucha calidad que al final el oído no llega a notar lo bueno que es el equipo y lo que sí que oímos, porque estamos acostumbrados constantemente a estar oyendo el sonido dentro de un espacio, pues eso sí que nuestro oído está entrenado. Entonces sí que somos capaces de decir, ay, pues esta sala es demasiado reverberante o esta sala suena raro, no tiene suficiente absorción, no me suena bien, me suena muy a caja. Eso sí que lo notamos. A veces es preferible no comprarse unos altavoces de altísima gama y poner un poquito de material absorbente distribuido por la sala para que la reverberación sea la óptima para esa sala. Bueno, Javier, tú, profesor, muchas cosas aquí, tú mandas como el jefe, pero en tu casa, ¿cómo escuchas tú la música? O sea, a ver si va a caer un mito aquí o... No, no, no va a caer ningún mito. Yo siempre digo que, claro, lógicamente, oír música en casa está estupendo, tienes que tener un buen equipo, tienes que tener una sala acondicionada y al final, pues, uno no tiene mucho sitio. Lamentablemente yo no tengo un espacio dedicado, pero sí que tengo una habitación en la que me he puesto unos buenos altavoces, me he puesto un poquito de material absorbente para poder, es eso, visionar películas, oír conciertos y cosas por el estilo. Pero yo siempre digo, la música al concierto. O sea, lo mejor para oír una música es ir a donde se toca. Entonces, pues, lo que hay que hacer es ir a ver a la orquesta sinfónica, ir a ver a los cantantes de ópera, a la ópera, ir a ver los conciertos de música rock o pop a la sala en cuestión, tal vez al aire libre, tal vez luego me preguntes por eso. Sí, me he enlazado. Me lo suponía, me lo suponía. Y, bueno, pues, todo en su sitio. Y si te quieres ir a, pues eso, cualquier tipo de música, pues dependiendo del tipo de música, pues nos iremos a un sitio u otro. ¿Piensas que cada música tiene un espacio o...? Yo siempre pongo el ejemplo de la música y los coches, ¿no? O sea, tú te compras un coche pequeñito para ir por la ciudad, tal vez un eléctrico, eso te va maravilloso, pero si tienes que hacer un viaje con la familia, ese coche eléctrico se te ha quedado en nada, porque necesitas una cosa donde te quepan todas las maletas de todos los chavales. Entonces, pues, claro, plantearte, por ejemplo, el parámetro que estamos diciendo, la capacidad del maletero, cuando lo que quieres es un coche que te lleve y te traiga el trabajo en tu ciudad, pues no tiene sentido. Si te vas de viaje, sí. Si vas a hacerte un Fórmula 1, pues lógicamente el equipaje te da igual, lo que quieres es potencia, tracción, etcétera, etcétera. Cada sala tendrá sus parámetros y cada tipo de uso necesitará un tipo de vehículo. Pues aquí lo mismo, cada sala sirve para un tipo de música. Hay veces que nos empeñan los ingenieros acústicos en hacer salas que funcionen bien para dos cosas y normalmente con poco éxito, porque lo que es bueno para todo no es bueno para nada, en realidad, es lo que suele pasar. ¿Conoces el mundo de los auriculares? ¿Piensas que los cascos y qué opinión tienes de este formato de escucha? Claro, los cascos... Porque no son ondas lo que viene, sino es un poco de aislamiento, pero... Sí, no, no, son ondas también, todo más o menos funciona bien, da igual si estamos escuchando con altavoces dinámicos, de los típicos grandes, o estos pequeñitos que tienen ahí un canal para meterlo dentro del canal auditivo y toda la pesca. Bien, lo que pasa con ese tipo de cosas es que producen una fatiga, ¿vale? Y al final generan en sordera, si estás huyendo con mucho nivel. Entonces, abusar de ello no se puede. Si vas a estar escuchando música durante media hora todos los días, digamos que ahí está el límite. Si te pasas de ahí, vas a empezar a tener problemas, primero, de cansancio, y lo segundo, que te está produciendo una hipoacusia a largo plazo con total seguridad. Entonces, lo mejor serían dos altavoces, dos monitores para poder oír la música sin tener esa fatiga, ¿vale? Y, bueno, una de las últimas preguntas. Te quiero preguntar, ¿algún sitio que nos recomiendes que te haya impresionado de espacios acústicos, de espacios de conciertos? No sé si barrer para casa. Bueno, vamos a... ¿Intentamos para España, al menos? No, sí, mira, yo decía, te decía antes cuando veníamos hablando de esto, que a mí uno de los auditorios que más me ha impresionado está en Tokio, se llama el Bunka Kaikan. ¿Has estado? He estado, es un auditorio que suena de maravilla, es precioso, está muy bien diseñado, con una forma hexagonal, es una sala preciosa y muy bien diseñada, donde suena muy bien, pero no hace falta ese tan lejos, ¿no? Aquí tenemos en Valencia, aunque no te voy a hablar del Reina Sofía, porque ese sí que no suena bien, pero el Palau de la Música, eso sí, con una peculiaridad, el Palau de la Música, cuando está a foro completo, es decir, cuando está todo el público, suena muy bien, suena de maravilla, tiene un tiempo de reacción que se puede decir que es el óptimo para música sinfónica, alrededor de los dos segundos, un poquito más, entonces es una sala que tiene muy buena acústica. Pero como me decías antes, y si cambiamos de tipo de música, si estamos hablando de música pop o rock... ¿Opera, gregoriana...? Bueno, ópera, teóricamente el Reina Sofía es un espacio para ópera, entonces, si tuviera una buena acústica sería mejor que el Palau para hacer ópera, en el Palau se han hecho óperas, pero no es un espacio pensado para ópera, un espacio pensado para ópera tiene que ser más seco, porque allí no tenemos tanta música, también tenemos palabra, aunque sea cantada, entonces no tiene que tener tanta reverberación, así que tendríamos que modificar la sala para que fuera buena para ópera, y eso haría que tuvieras que igual cubrir 200 metros cuadrados de material absorbente, eso generalmente es inviable, porque tiene un costo enorme. ¿En las iglesias? ¿Qué opinión tienes de la acústica que tienen...? Bueno, en las iglesias no se entiende ni a Dios, como digo yo, ¿no? Son espacios normalmente en que no han puesto nada de absorbente, entonces son muy reverberantes, como son muy reverberantes, eso te lleva a que no entiendes bien al sacerdote cuando hablan, eso es un problema. Claro, antiguamente eso se solucionó, lo que pasa es que se nos ha olvidado, los cánticos gregorianos simplemente eran un cántico que estaba adaptado a los tiempos de reverberación de las iglesias y las catedrales, que era muy grande, y entonces en el cántico lo que se hace es hablar despacio. En el cántico gregoriano están con el mismo fonema durante medio minuto, claro, pues están parando el ritmo. Es una cosa que todos tenemos la intuición de que eso funciona, cuando tú ralentizas tu habla, se entiende mejor incluso aunque estés en un espacio reverberante. Si te vas a estar a la estación de tren, que es muy reverberante, allí verás que el mensaje que te dicen, el próximo tren con destino a Gandía, te lo dicen más despacio. Próximo tren con destino, van más despacio para que se entienda, que no se mezclen unos fonemas con otros. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí, Javier, muchas gracias, muy amable por abrirnos y un placer por seguirnos y por vernos. ¡Gracias!